Hola, desde el humanismo, reflexionemos. Venezuela, del desastre económico al desastre político. Anteriormente ya hemos abordado el terrible desastre económico que hay en Venezuela. Con mucha claridad, un responsable, el régimen chavista. El régimen chavista que lamentablemente viene tornándose ya en una franca dictadura. En esto hay una terrible comparación. Terrible por lo lamentable de la coincidencia. El chavismo y Adolfo Hitler en Alemania. ¿Qué pasó con Adolfo Hitler? Bueno, Hitler intentó hacer un golpe de estado, le salió mal, lo meten a la cárcel. En un contexto de democracia débil y muy cuestionada, lo sacan de la cárcel. Aspira entonces a las elecciones, gana democráticamente y ya estando en el poder, va anulando la democracia y convierte eso en un tercer right y ya sabemos las terribles consecuencias a lo que eso llega. Bueno, ¿qué pasó en Venezuela? En Venezuela tenemos que hay un Hugo Chávez Frías que intenta dar un golpe de estado, que le sale mal, lo meten a la cárcel. En un contexto de debilidad democrática venezolana y muy cuestionada, lo indultan, lo sacan de la cárcel, aspira a la presidencia, gana y ya estando en el poder, tanto Hugo Chávez como su continuador Maduro, van desmontando la institucionalidad democrática, van concentrando el poder y ahorita ya están adquiriendo claros rasgos de dictadura. Pongamos algunos ejemplos. Lo que ha hecho el régimen chavista, al quitar libertades económicas, al quitar libertades civiles, al anular a todos aquellos medios de comunicación que eran libres para subordinarlos a todos a lo que se le place al gobernante. Una vez ya muerto Chávez, que ya había dejado la subordinación del judicial, la subordinación del legislativo, la subordinación mediática, pues ¿qué podría faltar? Pues lo que está haciendo Maduro. Ya sin el carisma de Chávez, con una torpeza extraordinaria, se vuelve más agresivo. Y entonces, ¿qué pasa en la asamblea legislativa? Con los legisladores de oposición, que no son pocos, les quitan el derecho a voz, lo sacan de todas las comisiones y, además, impiden a golpes que hagan uso de la palabra y les retiran el sueldo, la dieta. Además, van sacando y usando la cuestión penal y judicial al placer del gobernante, para ir quitándolos de sus curules, entonces tener una mayoría amañada que les dé la posibilidad de algo que es terrible, lo que se llama la ley habilitante, que es la claudicación del poder legislativo, dándosela al nuevo César Maduro, que además ha endiosado a Hugo Chávez, que ya se vuelve omnipresente, ya se vuelve omnipotente, ya es una referencia divina, francamente, en el discurso de ese gobernante, porque a este hombre ya le faltan todos los recursos. Está ejerciendo, por lo tanto, ya francamente una dictadura y esto lo delicado es que nos estamos encaminando al día de las elecciones, que como también ya hemos comentado, puso exactamente el día de las elecciones, 8 de diciembre, el día oficial del amor y la lealtad a Hugo Chávez. Aguas, tenemos que advertirlo a tiempo, tenemos que poner el ojo en Venezuela. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!